y quien dio mucho de qué hablar hace meses fue la relación entre carlos espejel y la famosa almacero y es que recordemos que muchos le dijo pues aunque al principio lo negaban tras el paso de los días no les quedó de otra que salir a aceptar que si se encontraban saliendo pero entre tantos alborotos ahora al parecer carlos se arrepintió pues información sobre que terminó con almacero para regresar con su ex esposa y madre de sus hijos ya comienza a circular por todos lados y es que fue un famoso medio de espectáculos quien sacó a la luz que un amigo de carlos fue quien rompió el silencio y confirmó que espejel le pidió perdón a su ex esposa luego de comenzar a tener problemas con la actriz en septiembre pasado se incendió parte del teatro que está al lado de la escuela que tienen ahí y tuvieron un acercamiento volvieron a tener contacto y ahí cambió la mentalidad de él según relata el mismo medio carlos comenzó a tener problemas con alma porque a ella le molestaba la cercanía que estaba teniendo nuevamente con su ex esposa y le decía que no la viera y a él le chocaban sus reclamos al estar allá nuevamente se dio cuenta de que se la pasaba muy bien con su familia los valoró y tomó en cuenta muchas cosas pati le dijo que le había hecho mucho daño pero finalmente aceptó volver con él carlos espejel le habría pedido a almacero un tiempo para estar con su familia y supuestamente a ella le dolió mucho al grado de deprimirse pero al parecer almacero ya también decidió cerrar ciclos pues en redes sociales ha compartido el siguiente mensaje año de soltar y cerrar ciclos el cual rápidamente se especuló que era sobre la relación que tuvo con carlitos espejel este vídeo dale like y compartir ya que todos los días se traeremos el alboroto de los famosos